Música Poseer una vivienda es el principio para construir una nueva vida. Tener una casa es una ilusión que toda persona quiere cumplir. Mi más amplio reconocimiento por trabajar conjuntamente y hacer de este acto un evento importante para los poblanos que sueñan con tener un hogar digno. Música Hoy en Puebla estamos logrando que derechohabientes de Infonavit y derechohabientes de Foviste consigan soluciones de vivienda como esta con 57 metros cuadrados, con dos recámaras, un baño, cocina integral, closet, estacionamiento y a la vuelta el transporte público por entre 2.600 pesos y 3.000 pesos. Eso antes de este gobierno no se veía. Música Muchas gracias gobernador, muchas gracias presidente municipal y sobre todo a ustedes por dejarnos trabajar en una cosa tan linda que es poderles dar estas soluciones de vivienda. En verdad hoy me siento muy emocionado porque quiero decirles que estamos detonando el día de hoy el proyecto más ambicioso en materia de vivienda en la historia del Estado de Puebla. Y por supuesto, por ello me da muchísimo gusto y reitero el compromiso de seguir trabajando hombro con hombro con el gobierno federal, con el Ayuntamiento de Puebla para poder no solo alcanzar la meta que nos hemos fijado, sino tratar de superarla. Música Y por supuesto que con vivienda digna estamos construyendo esa Puebla que todos queremos, una Puebla más justa, más equitativa y con oportunidades para todos. Muchas gracias. Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Puebla Juntos hacemos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!